randall david johnson nacido en california estados unidos el 10 de septiembre del año 1963 apodado de big unique es un béisbolista retirado que se desempeñó como lanzador en las grandes ligas del béisbol vio acción durante 22 temporadas y fue parte de seis equipos diferentes randy es hijo de carol hannah y roland charles johnson para cuando johnson entró a la escuela secundaria ya era una estrella del béisbol en 1982 como senior johnson había aponchado a 122 bateadores en sólo 66 entradas además lanzó un juego perfecto en su última salida como lanzado en la escuela secundaria también lanzó para el equipo de berkovic el cual reunió a todos los mejores jugadores de california continuó siendo una estrella en la universidad del sureste de california bajo las miradas del entrenador rod de du pero a menudo exhibía problemas de control de picheo con una estatura de 6 pies y 10 pulgadas es decir 2 metros con 8 centímetros johnson ha sido reconocido como uno de los lanzadores en poseer una de las más dominantes bolas rápidas en la historia del béisbol la cual regularmente se acercó en ocasiones y también excedió a las 100 millas por hora en velocidad durante su mejor momento sin embargo su mejor lanzamiento era un duro y cortado slider durante el mejor momento de su carrera su bola rápida fue registrada regularmente en las 100 millas por hora lo que es igual a más de 160 kilómetros por hora aproximadamente y en algunas ocasiones llegó a alcanzar las 105 millas por hora aunque su mejor lanzamiento era el slider que rompía hacia abajo y afuera de los bateadores zurdos pues la efectividad del lanzamiento residía en los factores de velocidad la cual era entre 90 a 94 millas y el rompimiento tardío del mismo los bateadores pensaban que el lanzamiento era una bola rápida hasta que ésta rompía justo antes de llegar al plato los bateadores derechos abanicaban regularmente el slider debido a su rompimiento interior un dato interesante es que johnson apodó su slider con el nombre de mister snappy ya para finales de su carrera la velocidad de su bola rápidamente mermó bajando hasta las 96 millas johnson también contó con una bola rápida de dedos separados la cual tenía un efecto muy parecido al cambio de velocidad asimismo también contó con un sinker para provocar rodados de agua su slider ha sido registrado regularmente en velocidades de 87 millas aproximadamente debido a su enorme estatura y el largo de sus brazos al lanzar sus lanzamientos regularmente parecían venir desde el lado de la primera base lo cual engañaba fácilmente a los bateadores zurdos esto hacía que los bateadores pensaran que johnson estaba lanzando más cerca de lo normal sin embargo debido al declive de su bola rápida los bateadores de hecho han podido anotar más rápido el punto desde el que johnson lanza la bola y ha podido batear con más éxito durante unas prácticas de bateo en 1988 cuando johnson jugaba para los expo de montreal chocó frente con su compañero de equipo team reigns provocando que su compañero le dijera you are a big unit lo que en español se traduce como eres una gran unidad en adelante el apodo se quedó con johnson johnson fue actor invitado en el episodio barb tiene dos mamás de la serie animada televisiva estadounidense los simpson el cual fue transmitido el 19 de marzo del año 2006 en dicho episodio johnson aparece promocionando a unos ositos teddy zurdos y se encuentra con net flanders en la convención de personas zurdas johnson aparece en la película a little big league haciendo el papel de sí mismo en varios comerciales televisivos rango jugó en expos de montreal marineros de seattle astros de houston team on back de arizona yankees de new york gigantes de san francisco luego de ser cambiado desde los expos hasta marineros por el jugador de posición mark landston johnson lideró la liga americana en bases por bolas durante tres temporadas consecutivas desde el año 1990 hasta 1992 y en bateadores golpeados en 1992 y 1993 en julio de 1991 mientras enfrentaba a los cerveceros de milwaukee un descontrolado johnson permitió cuatro carreras con un solo hit gracias a las 10 bases por bolas que había concedido en dicho juego debido a su descontrol luego un mes más tarde un hit en la novena entrada le costó un juego sin hit contra los atléticos de oakland johnson tuvo otra salida de 10 bases por bolas en entradas en la temporada del año 1992 la temporada del año 1998 supuso para johnson un cambio drástico de clima pues luego de pasar la mitad de la temporada con los marineros de seattle el 31 de julio éstos decidieron cambiarlo a los astros de houston por el lanzador derecho venezolano freddy garcía el venezolano y segunda base carlos guillén y un jugador para ser nombrado posteriormente john alama el movimiento se había especulado antes y durante la temporada del año 1998 pues johnson estaba en su último año de contrato y las limitaciones en el presupuesto de los marineros le impedía ofrecer una serie extensión de contrato a johnson en enero del 2005 johnson fue cambiado a los yankees de nueva york en donde fue designado para abrir el juego inaugural contra los campeones del año 2004 los medias rojas en un partido en el que lanzó seis entradas completas permitiendo sólo una anotación y ponchando a seis para llevarse la primera victoria como yankee a pesar del excelente inicio de temporada johnson tenía problemas para aclimatarse nuevamente a las exigencias de la liga americana y mostrando inconsistencia durante gran parte de la temporada regular pues permitió un total de 32 cuadrangulares su cifra más alta desde la temporada del 99 en arizona sin embargo logró encontrar el ritmo al final de la temporada y terminar con una marca de 17 8 con una alta efectividad de 3.79 y segundo emponchado en la liga americana con 211 a pesar de eso logró marca de 5-0 contra el rival principal de los yankees los medias rojas de boston luego de pasar dos temporadas en arizona estando como agente libre johnson decide firmar un contrato de temporada y 8 millones de dólares con los gigantes de san francisco luego el 7 de abril del año 2009 fueron revelados más detalles sobre el contrato de johnson el cual tenía incluidos 2.5 millones de dólares estadounidenses en bonos por rendimiento y 2.5 millones más por premiaciones el 4 de junio del 2009 johnson finalmente consigue la victoria 300 en su carrera convirtiéndose en el vigésimo cuarto lanzador en lograr alcanzar la marca frente a los nacionales de washington con un marcador de 51 en el national park de washington el 5 de enero del año 2010 anunció vía telefónica su retirada del béisbol luego de 22 temporadas en las grandes ligas randy johnson logró ganar cinco premios a john durante su carrera es uno de los pocos lanzadores que ha logrado lanzar un juego perfecto en las grandes ligas ingresado al salón de la fama en la generación del 2015 junto a pedro martínez y otros jugadores randy johnson es uno de los grandes jugadores que marca épocas que dejan huellas en este amado deporte fue el terror para muchos bateadores y admirados por sus fans una leyenda definitivamente alguna vez llegaste a disfrutar de la gran calidad de johnson que opinan sobre su carrera profesional crees que podría haber otro jugador como él déjanos tu opinión en los comentarios ah 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 ah